El tema de las firmas electrónicas y el e-commerce en México viene rezagado si lo comparamos con otros países del mundo, incluido Latinoamérica. La regulación que tenemos actualmente viene desde el año, la primera accedió en el año 2001, cuando se reforman los códigos civiles y de comercio, y que nos permite empezar a llevar lo que es las relaciones comerciales a través de firmas electrónicas y contratos electrónicos. Sin embargo, derivado de la parte técnica que viene atrás de todo lo que es una firma electrónica, realmente no se puede implementar o hay una reticencia de parte de las participantes en los mercados de hacerlo. Sin embargo, la pandemia nos ha forzado a llevar esto a niveles demasiado rápidos y que no necesariamente están de todo aceptados en el mundo judicial, como explico. Obviamente, lo que es el tema de las transacciones bancarias a través de medios electrónicos ha sido algo que se ha generado y se ha llevado desde hace probablemente 20 años y no ha habido realmente mayores riesgos. Con todo esto se ha mantenido y obviamente si las operaciones bancarias se han realizado de esta manera, pues cualquier otra relación se podría llevar de esta manera. Sin embargo, el derecho mexicano es un derecho tradicional en materia formalista, en materia de ser un derecho escrito, de ser un derecho muy formal, lo que ha habido una reticencia de uso de estas evidencias a través de medios electrónicos de la voluntad. Derivado en la pandemia, muchas empresas y más, lo hemos visto en las empresas que se dedican al negocio inmobiliario, se ha visto la necesidad de hacer sus contratos a través de medios electrónicos, el arrendamiento de inmuebles para casa habitación, la compraventa inicial de a lo mejor un contrato privado de compraventa que te permita este acercamiento hacia tu cliente a través de plataformas digitales. Y esto ha permitido, de alguna manera, el avance significativo en los últimos dos años de empresas que te venden servicios de seguridad atrás de las fuentes electrónicas, pero todavía sigue habiendo una falta de antecedentes judiciales que nos permitan saber con certeza cuáles de estas firmas funcionan o no funcionan. Sin embargo, el mercado se está abriendo y en la medida que estas firmas y estos contratos se hagan cada vez más vigentes y se hagan mucho más cómodos y mucho más la orden y la norma, pues el cuestionamiento de su validez va a ser menor. Entonces, creo que estamos viendo un cambio en la forma de hacer negocios en el mundo mexicano del derecho inmobiliario y eso nos abre unas puertas enormes a todos y estamos, yo creo, que muy contentos que nos permita a los participantes del mercado hacer negocios de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y eso lo estamos viendo a través no solamente del uso de las firmas, sino de las plataformas digitales que están utilizando estos medios para hacer negocios.